¿Estamos contigo, Nadia? Muchas gracias. Bueno, me vine a una pista de patinaje porque, obviamente, atentos todos los padres que dirán ¿qué hacemos en las vacaciones con los niños? Bueno, acá tenemos una idea. Me viene a esta Fantasy On Ice. Voy a saludar a Juan Pedro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas. Muchas gracias por venir. Bueno, contanos cuándo abre la pista, horarios. Bien, la pista ya está abierta y, como bien dijiste, es el plan ideal para poder venir a disfrutar con la familia y los amigos. Porque, bueno, como van a poder venir un poquito, acá se divierten todas las edades. La pista ya abrió. Ya abrió y estamos abiertos todos los días. En tres semanas a partir de las 12 de la mañana. Y los fines de semana abrimos a partir de las 10. Y seguimos hasta el horario del shopping. Así que, horario para que vengan de sobra. Bueno, ¿y cómo viene el movimiento? La verdad que bastante bien. Estamos muy sorprendidos con la reacción de la gente. Esto también ya se ha vuelto un clásico de invierno. Empezamos a encontrarnos con muchas familias y niños que venían desde muy chiquitos y ahora ya son bastante grandes. Algunos que usaban los delfines arriba y los llevan sus papás y ahora son ellos los que llevan a su papá los delfines porque ya van más rápido. Y eso también es un poquito lo lindo. Venir a la pista para crear nuevos recuerdos y disfrutarlos siempre en familia. Juan Pedro, pará. Me dijiste que entre semana todavía no está bien. ¿A qué hora abren? Entre semana abrimos a partir de las 12 del mediodía y los fines de semana abrimos a partir de las 10. Y cerramos con el horario del shopping. Así que es hasta tarde. Perfecto. O sea que hoy habrá las 12. Pará, pará porque acaba de haber un blooper. No sé si se habrá visto desde el piso. Y yo me voy a acercar acá a Luciano. Luciano es un extra que yo me contraté para este móvil porque a esta hora la pista está cerrada. ¿Cómo anda, Luciano? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nadia? Buen día. ¿Qué pasó? No, no, lo que pasa... Pará, vení. Agarrate. No hagamos blooper. El delfín se me movió. Se movió el delfín. Bueno, ¿cómo venís con los patines? Es un espectáculo. Es un éxito. Escucha, acá hay personalizado, un aprendizaje personalizado porque le estaban dando clases. Exacto, porque la idea es que puedan venir a disfrutar de esta experiencia sin la necesidad de saber patinar. Entonces, además que tenemos instructores que los van a estar un poco guiando, también tenemos delfines. Tenemos a nuestro querido amigo Willy, el delfín, para que puedan venir y agarrarse y disfrutar. ¿Cómo venís, Luciano? No te caigas. Esto... Es algo que no... Una adrenalina barba, lo sentí con esto. Bueno, te dejamos seguir aprendiendo, por favor. Gracias. Gracias, Nadia. Bueno, eso está bueno, Juan Pedro, resaltarlo. No es necesario saber patinar para poder venir. Vos venís, te agarrás del delfincito y la vas llevando. Igual algún golpecito te podés dar o no. Y es parte también de lo que viene a ser el juego, pero en realidad lo más importante es poder venir a disfrutar con toda la familia y amigos. Y por sobre todas las cosas, pasar un momento en donde se divierten todos. Hoy por hoy está bueno recrear momentos en vacaciones donde te acordás, te acordás aquella vez que fuimos a patinar sobre hielo. El extra que contraté se tomó tan a pecho que mirá... Y bueno, es que es un poco la idea, es así como pueden venir a disfrutar. Ni te digo después cuando se arman las batallas campal de nieve, que empiezan a agarrar nieve y la empiezan a tirar, porque es importante que la gente lo sepa. Esta es una pista de patinaje de hielo, de verdad. No es de plástico, no estamos tirando... Una vez vino un muchacho y me dijo, ¿esto es harina congelada? Y le digo, no, 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 nieve. Hielo, nieve, posta. Nieve, nieve. Lo que pasa es que tenemos conductos que llevan a menos 5 grados y se le tira conductos que transportan líquido a menos 5 grados, se le tira agua y eso genera la placa de hielo. Contame, ¿hay para todas las edades, porque hay una pista más chiquita allá, a partir de qué edad se pueden venir los niños? En realidad no hay una edad mínima. Lo que sí hay es una estatura mínima para poder ingresar solo. A partir de un metro 10 deben ingresar acompañados, hasta, perdón, hasta un metro 10 deben ingresar acompañados de un adulto mayor y después del metro 10 ya pueden ingresar solos. Tenemos talles de patines para una amplia variedad. Yo, por ejemplo, traje mi sobrito que tenía unos 2 o 3 y obviamente solo no va a patinar al 100%, pero siempre acompañado, lo podemos subir a varios de los fines que tenemos y disfruten de una manera. Y el talle máximo que tenemos va por el 45, 46, así que... Muy bien, bueno, los invitamos a todos entonces a venir. Le voy a agradecer a Luciano, muchas gracias, excelente, excelente desempeño, muy bien el extra que conseguimos para el móvil de hoy, todo para que yo no me quería subir a los patines. Y bueno, otros años estuvimos acá a Camila y la asaltamos por arriba. La podemos invitar a Camila que venga. No podemos cerrar el móvil. Y la asaltamos a las dos. Bueno, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Y no se olviden que las entradas las pueden sacar por la boletería o por la boleta de Red Ticket. Los esperamos. Gracias. Muy bien, bueno, un éxito el extra era Luciano, nuestro chofer. Muchas gracias. Un crack, Luciano. Un beso, qué crack. Hay que disponerle onda a eso, ¿eh? Sí, muy divertido. Gracias. 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 Gracias por ver el video